Uno de los barrios más acomodados de Buenos Aires y un repartidor de delivery ve que de la calle están saliendo de la calzada, están saliendo unas varillas. Y le llama la atención, entonces da parte al equipo de seguridad del banco que estaba a pocos metros, a cinco metros exactamente, y ellos llaman a la municipalidad, la municipalidad comienza a cavar para buscar, cavan varios metros y encuentran un fabuloso túnel. Un túnel que ya prácticamente estaba a poquísimo de ingresar en el banco. Un túnel que para que usted se dé cuenta la obra de ingeniería que se había construido, tenía tres metros de ancho y unos cincuenta de alto. Y va a ser el robo del siglo, pero algo pasó, de alguna manera casualmente ingresó este delivery por la calle, vio eso, dio parte, a otro podría haber dicho que me importa, dio parte y se descubrió. Recuerda a otro robo del siglo que fue el del Banco del Río, donde durante cuatro años no se supe quiénes eran y hasta que se estableció que incluso habían tenido unas balsas para poder por el desagüe escapar y demás. La mujer de uno de ellos los delató cuando descubrió que su marido se había ido con su amante a Paraguay y así se descubrió el robo del siglo. Pero son grandes obras de ingeniería y uno dice que con ese talento podían haber hecho cosas mejores. Bienvenidos a Noticiando al Mediodía.